En un partido con muy pocas emociones, el conjunto del Cruz Azul hizo la maldad, y comprometió el pase de Monalcras Morelli a la Liguilla, al vencerlos por marcador 0-2, en el arranque de la jornada 17 de la apertura 2018. La tranquilidad de saberse calificado, las ausencias de Jesús Corona y Julio Domínguez, y la necesidad de sus rivales por el resultado, hicieron que el Cruz Azul poco mostrara la ofensiva en gran parte del encuentro. Por su parte, los locales, intentaron por diferentes vías hacerse presente en el electrónico, pero el buen parado de la defensa celeste poco les permitió ante la meta enemiga. La más clara de la primera parte se daría al minuto 11, con el cabezazo de Miguel Sanzores, que fue rechazado de espectacular forma por Guillermo Allison. En los primeros minutos de la segunda parte, Allison se volvió a poner la capa de héroe, al rechazar un disparo en el área de parte de Rodolfo Vilchis. Los pocos esfuerzos de la monarquía no se veían recompensados. Sería hasta el 67 cuando el electrónico registraría movimientos, sin embargo sería a favor de la escuadra visitante. Un error de Carlos Guzmán en la defensa le dejaría a modo el balón a Roberto Alvarado en el área, quien serviría a Martín Cauteruccio, que con un recorte se quitaría la marca de sus defensores, y vencería la meta de Sebastián Sosa. La causa purépecha todavía no se sacudía el golpe del primer tanto, cuando al 73 recibiría una nueva estocada, cortesía de Pablo Aguilar. El defensa, sin marca alguna en el área, lograría conectar un remate de cabeza tras un tiro de esquina, y perforaría la meta local. Todavía en los minutos finales, Monarca se quedaría cerca de vencer a Allison en par de ocasiones. Primero Edison Flores haría vibrar la base del poste izquierdo del Cruz Azul, y después, Allison ganaría un mano a mano ante Diego Valdés, sellando un buen desempeño en la portería visitante.